¡Ey qué! ¡Astralería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos como veis en el tercer episodio de hoy Y vamos a seguir con el mercado de traspasos Estamos... no sé a qué fecha estamos Hemos pasado 16 de agosto, estamos 17, 18, algo así, ¿no? 19, vale, estamos a 19 de agosto Llevamos la mitad, un poco más a la mitad de este mes Y de momento solo hemos cerrado un fechaje que es el de Jadon Sancho Tienen que llegar como mínimo dos jugadores más Un defensa central y un delantero centro Veremos si conseguimos que lleguen en este episodio El defensa central está elegido, de hecho está negociado incluso Va a ser tilo querer El delantero, pues vamos a ver El delantero vamos a ver porque la doctora Martínez ha rechazado Vale Hay que... bueno, hay que echarle un ojo a las operaciones que... Que no se cerraron en el episodio anterior, ¿vale? Esos mensajes que llegaron ya después del partido contra Valencia Por ejemplo, esta oferta por Rakitic Porque vamos a volver a pedir la cláusula, esa sí Es que no... no contemplo venderlo por menos Y después el tema del autoargo, pues acabamos de enterarnos de que rechazó Así que hay que ir a por otro delantero, tío Dembélé, de verdad, firma con nosotros, por favor Mira, vamos a hacer una cosa con Dembélé Y es 60.000, ¿no? Pues mira, le vamos a poner 97 Le vamos a poner 97 Y Dembélé no me tocan los huevos Es así, ¿eh? Te pongo 97 y Dembélé no me tocan los huevos Y te pongo de cláusula 30, venga 30, tío Son 3 millones más de los que tienes ahora mismo De los que yo voy a pagar 97.000 Es el máximo sueldo que le puedo ofrecer a Dembélé Le estoy poniendo una cláusula que solo es 3 millones superior a la que tiene ahora mismo Si no me acepta esto Yo no sé qué es lo que me va a aceptar ya Si no me acepta esto Hay que buscar otra opción, ¿vale? Y de hecho Tenemos hueco para negociar con un jugador Vamos a ir mirando otra opción Vamos a ir mirando otra opción Porque me da a mí que Que Dembélé no va a aceptar Es que me da a mí que Dembélé, sinceramente, no va a aceptar Vamos a poner Esa edad máxima, 24 años Y voy a poner los mismos criterios que pusimos en su momento 79 de media Entre 79 y 82 Que lo que fueron los criterios que yo puse Vamos a mirar delantero-centros Y a ver quién puede venir Sin más Es que no hay más que esto Lautaro es el mejor de todos Vale, nos vamos a olvidar de Lautaro Y vamos a tirar de otras opciones El problema de otras opciones es que Wesley Es exactamente igual que Dembélé Pero tiene 53 de cláusula En vez de 27 Ese es el problema de otros jugadores Claro, es que si fuimos a por Dembélé Es por algo Oriji En el Galatasaray Mira, en el Galatasaray se va a quedar Oriji habría sido gracioso, eh Pero no, no, no Es que estos son 79 de media ya Se han observado 79 millones 52 El más barato 35 Lautaro, tío Es que el más barato es Lautaro Pero es que Lautaro me ha rechazado Es que No estamos en una situación sencilla Oriji tiene esos 20 millones Deberíamos ir a por Oriji quizá Deberíamos ir quizá por Oriji Quizá por Petanya Quizá Giovanni y Simeone Es que Oriji sinceramente no lo veo Oriji, Simeone y Petanya Veis que tienen igual edad y valoración Es que 79 me parece poco, tío Pediría un poco más Un poco más Por lo menos lo que tiene Andres Silva, ¿no? Que son 80, tío Por lo menos 80 de media, tío Creo que no pido ninguna locura, ¿vale? Vamos a intentar negociar con Andres Silva Andres Silva que se ha ido a la Bundesliga, creo Están pasando, sí, las motitos Los de las motitos, claro que sí Andres Silva, si no me equivoco Se ha ido a la Bundesliga No sé a qué equipo exactamente Pero aquí veis que aparece en el otro Cuando un jugador aparece en el otro Es que se ha ido a jugar a la Bundesliga O es que está en la Bundesliga O algo Ya vimos a Sancho que lo fichamos del otro Vamos a intentar negociar con Andres Silva No sé a qué equipo ha ido de la Bundesliga, la verdad Pero es un equipo que no está, evidentemente Y creo que en el PES está el Bayern de Múnich Y está el Bayern Leverkusen Creo que son los dos únicos equipos alemanes Que tenemos en el juego Vale, vamos a negociar con Andres Silva La opción sigue siendo Dembélé Pero si Dembélé no llega Pues Andres Silva lo tenemos ahí como opción Vale, además del Autaro Que se podría volver a intentar Cancelo y Tierra Los tenemos aquí preparados Para firmarlos en cualquier momento Vale, pero hay que esperar Hay que esperar Hay que vender jugadores A ver si sale Semedo Si sale Serillo Roberto Uno de los dos laterales Veremos si Todivo sale cedido Si Dembélé también sale cedido Carles Pérez ahora también Wage De momento no hemos sacado Ningún jugador de la plantilla No hay muchos para sacar Pero no hemos sacado ninguno Cosa significativa cuanto menos Las convocatorias de las selecciones Bueno, eso me importa poco El Valencia se quiere llevar a Piqué El United a Griezmann Y Osasuna pide la cesión de Iñaki Peña Lo de Piqué y lo de Griezmann No le vea mucho sentido Lo otro hay que valorarlo El United quiere pagar 114 por Griezmann Hay que tener en cuenta una cosa Griezmann ha bajado ya de media Esto no me lo estoy inventando Griezmann empezó con 90 Y tiene ya 89 Esto es una realidad No tengo intención de vender a Griezmann Pero Si paga la cláusula Son 135 millones Creo que con 100 Bueno Iba a decir que creo que con 135 millones Podríamos traer a Neymar No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Porque Neymar tiene casi 400 de cláusula Lo vamos a buscar ahora a Neymar Lo vamos a buscar ahora a Neymar Simplemente para mirarlo Para echarle un ojo Piqué no está en venta Piqué no está en venta Tiene 90 de media Es uno de los mejores centrales Si no es el mejor Ojo Y aquí tenemos ahora a Iñaki Peña Que se lo quieren llevar 6 meses No, llévatelo por lo menos un año Por lo menos te lo llevas un año Y si te lo llevas un año Pues súbete un poco la cuota Vale Eso, listo Vamos a buscar a Neymar Para que veáis Que es lo que pasa con Neymar Neymar pasa que Tendrá Casi 200 millones de valor de mercado Y creo que tiene 400 de cláusula Si no me llevo que era así ¿Vale? Más de 400 de cláusula 460 de cláusula Vale, pues Creo que está todo dicho El PSG no va a tener ningún interés En vendérmelo ¿Vale? No va a tener ningún interés El club se muestra reticente A dejar salir a uno de sus jugadores fundamentales Bueno, ya veis Es imposible No puedo fichar a Neymar O sí Con una cesión con opción de compra Tendríamos que conseguir el dinero De cargar la próxima temporada No sé si lo podríamos hacer realmente No sé si en dos tiempos Podríamos llegar a fichar a Neymar Pagando 100 millones ahora Y 200 o 300 La próxima temporada Pero me parece Un fichaje de locura Me parece un fichaje de locura Vamos a avanzar ¿Vale? De momento vamos a avanzar Vamos a ver qué ocurre con Griezmann Si United tiene interés En pagar esa cláusula Y vamos a ver el resto de fichajes A ver si empiezan a aceptar De verdad Si Dembele me vuelve a rechazar Bajo la dificultad de las negociaciones Ya lo dice la Liga Más de Tratamundos Y no voy a tener problema En hacerlo aquí Porque ya Ya es que Son ganas de tocar los huevos No ven aquí Por el rol que vas a tener Es que No te lo he terminado de comprar No te lo compro Porque delantero centro Es que yo entiendo Que el juego interpretará Que Messi puede jugar De delantero centro Griezmann puede jugar De delantero centro Suárez puede jugar De delantero centro Y por eso Al considerar el juego Quizá que tenemos Tres jugadores Que pueden jugar Como delantero centro Y que tienen muy buena valoración Es por eso que quizá Dembele no puede No tiene interés en venir Pero a Griezmann y a Messi Los estamos utilizando las bandas Cierto es Que los podemos utilizar En el centro Pero es que nos falta Un delantero centro suplente No tenemos un delantero centro Un delantero centro suplente De Luis Suárez ¿Va a utilizar la reacción Llegado Sancho En el primer partido? Puede que lo utilice Venga, vale Primera rueda de prensa Vale, sí Ya me ha pasado En la Liga Master con la Juve Creo que También nos preguntaron Por uno de los fichajes Si iba a jugar En esa primera jornada Bueno, sí Que tendrá un rol importante Llegado Sancho Sí Ya veremos si juega o no Va a depender de De las morales Y todo eso Mira, voy a bajar La dificultad de las negociaciones Porque estos son ganas Ya de tocarme los huevos De verdad O no O no Porque ahora está Andres Silva Hombre La prioridad era Dembele Pero si Dembele no puede venir Pues igual vamos a por Andres Silva Igual vamos a por Andres Silva El City responde con una contraoferta Por Rakitic El City está pesado, tío Ya me ha respondido con dos contraofertas Tío, o pagan la cláusula O no te lo llevas Y ahora es el Chelsea El que ha hecho una oferta Por Sergio Roberto Sergio Roberto estaba abierto A ofertas razonables Quiere decir esto que La oferta debe ser buena En principio Dembele ha rechazado Mira, Dembele yo voy a pasar ya Tío, le he puesto el máximo de salario Yo ya no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Vale, yo no puedo hacer más Y la cláusula Que solo le he puesto 3 millones más De lo que voy a pagar yo Que no es una locura Vale, pues tenemos a Andres Silva Tiene 39, casi 40 millones De valor de mercado Me cuesta 23 Vale Vale, me cuesta 23 Porque como no está jugando En ningún equipo realmente Pues Andres Silva Me da a mí que va a ser el fichaje Me da a mí que Andres Silva Va a ser el fichaje Para el puesto de delantero centro Que Kere va a ser El defensa central que llegue Y que Jogo Cancel Va a ser el lateral derecho Porque tenemos una oferta Por Sergio Roberto Que vamos a ver ahora mismo El City insiste en los 46 Que no quiere que se siga alargando Yo por 46 No vendo Rakitic Por 46 No vendo Rakitic Porque por 46 No encuentro yo Un centrocampista mejor Que Rakitic No Es que no No lo encuentro Y ahora sí Sergi Roberto Ofrece el Chelsea 62 Tiene 55 de valor de mercado Y 69 de cláusula Me pagan la cláusula Y te lo llevas Es así Me pagan la cláusula Y te lo llevas Y la cláusula Son solo 7 millones más Menos de 7 millones Lo pone ahí 6.985.000 Esa es la diferencia Entre lo que ofrece el Chelsea Y lo que yo pido Creo que es una diferencia Que Que se puede reducir Que se puede reducir esa diferencia Creo que podemos llegar A un acuerdo con el Chelsea Y creo que Va a salir Del equipo Sergi Roberto Por casi 70 millones Creo que va a salir Por casi 70 millones Y ya hemos visto Que Cancelo cuesta 62 Así que ahí Nos saldría bien Realmente la jugada Nos saldría bastante bien La jugada Partido contra el Levante Esa es la primera jornada De Liga No vamos a ver partido De modo entrenador De esto si vemos uno Será ese contra el Contra el Sevilla Si vemos uno Será ese contra el Sevilla Pero no creo yo Que vayamos a llegar Sinceramente Creo que vamos a acabar El mercado hoy Y ya está Vamos a quitar Gerard Piqué Que juegue Clemán Lenglé ¿No? Es más o menos así La pronunciación Clemán Creo que es Clemán ¿No? Clemán Lenglé Lenglé Bueno, da igual Como sea Lenglé Va a entrar el Dembélé También va a entrar Carles Saleña Y con esto Nos vamos a quedar ¿No? Sí, porque Wague Mira, pues le vamos a dar Minutos a Wague Oye, que debute Wague ¿Por qué no? Que debute Wague Y con esto Y con esto nos vamos a por el Levante Primera jornada de Liga Vamos a por la victoria Venimos a golear al Valencia En la Supercopa Y ganamos al Levante En este primer partido de Liga 3 a 1 Subamos nuestros tres Primeros puntos en Liga También lo hace el Madrid No lo hace el Atlético Solo dos rivales Sin duda En esta lucha Por la Liga Vale, pues comenzamos Bien Con una victoria en casa Bien Debuta Wague Y eso que nos llevamos Wague Que debería salir cedido A ver si A ver si lo conseguimos o no Y Andrés Silva Que lo podría haber fichado ya realmente Inicio de Liga del Capítulo 2 Nuestra victoria en el primer partido He saltado de entusiasmo Entre la prensa que sigue al equipo No nos relajemos Y sigamos sumando victorias Ese es el objetivo No vamos a aflojar ahora Muy bien Ahí está con el café Ahí está Johan Pues perfecto Listo Pues no No nos ha contado tampoco nada Del otro mundo Iñaki Peña ¿Qué pasa? Vale, que Osasuna ha acertado Griezmann En el Manchester United Paga los 135 millones De cláusula de Griezmann Yo creo que esto No lo esperaba nadie A ver, esto es un problema Esto es un problema Porque Es algo que Considero que está Muy mal hecho Una vez el United Decide pagar la cláusula Tú ya no puedes hacer nada Considero que es algo Que está muy mal hecho En FIFA Cuando un equipo te paga la cláusula Tú tienes la opción De negociar con el jugador Y mejorarle el contrato Para que no se vaya Aquí no tienes esa posibilidad Aquí Una vez el equipo Decide pagar la cláusula Ya te olvidas del jugador Da igual que el jugador quiera El jugador No tiene capacidad de decisión Alguna No tiene ¿Vale? El jugador no tiene capacidad de decisión Si United quiere pagar la cláusula Paga la cláusula Ya está Sin contar con el jugador Y sin nada Me parece increíble Me parece increíble Y sinceramente Creo que está muy mal hecho Lo tenía que decir Y lo dije Creo que te debía dar la opción El juego De renovar al jugador De ofrecerle Un contrato mejor Para que no se vaya Eso no existe en este juego Y Griezmann se va a ir Por 135 millones Al Manchester United Opciones Está Dembélé Que tiene 87 de media Que ha subido Que acaba de recibir Una oferta de la Juve ¿Vale? Ahora veremos eso Está Dembélé Y está yo creo La otra opción Que todo el mundo Está poniendo en comentarios Ahora mismo Bueno ¿Veis? Lo que digo Entras a Griezmann Al menú de Griezmann Y no te deja hacer nada Solo te deja Aceptar condiciones ¿Vale? No puedes hacer otra cosa Te obliga Te obliga al juego Vale, mira Por Dembélé Vamos a recibir Casi 30 millones Vamos a recibir Casi 30 millones Por la cesión Esto nos va a venir Muy bien Para La Para el fichaje De Neymar Para el fichaje De Neymar Vamos a intentar Traer a Neymar Oye, ¿por qué no? Vamos a intentar Traer a Neymar Mira, tenemos ahora mismo 115 millones 115 millones Más El cambio de lateral Y si llegamos A esos 69 Van a ser otros 7 millones extra Más 135 de Griezmann Evidentemente Más otros 30 De Dembélé Yo creo que todo eso Sumado Nos puede dar Para traer a Neymar Vamos a intentar Una cesión Con opción de compra Vale No me parece una locura Y creo que podemos conseguirlo Iñaki Peña Vale, hemos llegado a una cuerda Vale, Iñaki Peña Que salga Bueno, espérate Todavía no voy a aceptar Porque no tenemos un tercer portero Y deberíamos tener Un tercer portero Deberíamos tener Un tercer portero Porque si sale mal Tres que hay en parado partido Y sale neto también mal Siempre me gusta Tener tres porteros Por si acaso En el FIFA no tanto Pero aquí en el PES Creo que es bastante Necesario De momento De momento el tema portero Es que no es una prioridad Ahora mismo la prioridad Es traer a Neymar Traer a Neymar A ver Neymar tiene ya 27 años No, pero venga Hay que ir a por Neymar A ver No sé si ofrecer Es que ahora mismo No tengo el dinero para ofrecer Es que es el problema No tengo el dinero para ofrecer A ver, voy a aceptar Lo de Griezmann Porque no tengo otra posibilidad No hay otra opción Aquí no os penséis Que yo puedo dejar pasar esto No, no, no Esto No tengo otra opción Una vez se paga la cláusula Ya no tienes opción De hacer nada 250 millones A ver A ver A ver Intentemos Intentemos Traer a Neymar Neymar Valor 180 Casi 500 de cláusula Vamos a intentar una cesión de un año Una cesión evidentemente Con una opción de compra ¿Cuánto deberíamos pagar por Neymar? Vale Yo creo que 100 y 100 O 100 y 126 O mira 81 y 126 81 y 144 Vale Esto sería unos 220 millones Vale Yo creo que unos 220 millones Está correcto Está correcto Yo creo que esto está Correcto Vale Probemos esto Gastaríamos ahora 80 millones Y nos harían falta Al final de la cesión 140 Vale Es decir Que al acabar el mercado de invierno Deberíamos acabar el mercado de invierno Con 140 millones Para poder fichar a Neymar Hay que tener eso en cuenta Vale Si se acaba siendo una cesión Con una opción de compra Tenemos que tener eso en cuenta ¿Qué otras opciones hay? Realmente ¿Podemos traer a Mbappé? ¿Es Mbappé una opción? Pregunto Pregunto Lanzo esa pregunta Vale Yo lanzo esa pregunta ¿Es Mbappé una opción? Creo que sí Creo que sí A ver Edad no voy a poner Vamos a poner valoración Valoración mínimo 90 Vale Mínimo 90 Porque es lo que tiene Griezmann Y no voy a traer algo peor que Griezmann No tendría sentido Vale Aquí siguen apareciendo leyendas Chávez No sé quién es Chávez Delantero brasileño 20 años Ronaldo será Supongo Es que Estos jugadores Bueno No vamos a hacerle caso Harry Kane Kylian Mbappé Kylian Mbappé Que puede jugar Ya lo veis ahí En cualquier posición del ataque Puede jugar en cualquier posición Del ataque Kylian Kylian es la opción Kylian es el fichaje Hablamos de Neymar Pero Kylian es el fichaje Kylian 200 de valor 410 de cláusula Estamos en la misma situación Estamos en la misma situación Yo no puedo pagar 400 de cláusula Vamos a intentar una cesión Con la opción de compra Vamos a probar Una cesión con la opción de compra Tiene 200 De valor de mercado Tiene 200 De valor de mercado Yo te puedo poner 180 Y 66 Son 240 Millones Es decir Lo mismo que estoy ofreciendo Ahora mismo por Neymar Vamos a pagar 70 252 millones Esto ahora mismo son 252 millones Le voy a subir un poco El sueldo por si acaso Y vamos a ganar esta oferta Cesión con la opción de compra Por Neymar Cesión con la opción de compra Por Kylian Mbappé Yo creo que uno de los dos Puede llegar a él Vale Con todo esto visto Griezmann se va a ir Y voy a traer ya Por lo menos Andres Silva Por lo menos Andres Silva Voy a traerlo ya Voy a traerlo ya Sí Voy a traerlo ya Para llenar por lo menos Y tener ahí 6 jugadores de ataque 6 jugadores de ataque Aunque realmente ahora Con la salida de Griezmann Falta otro más Ya sabéis Pero bueno Por lo menos Tenemos ahí algo más Vale pues nada Griezmann se va a ir Griezmann se va a ir ¿Quién me iba a decir a mí Que Griezmann se iba a ir? Que le dije Le dije al diseñador Que pusiese a Griezmann Y a Messi Porque Griezmann me parecía Uno de los grandes fichajes En la temporada Y Griezmann se va a ir En la primera temporada Me parece Me parece increíble No esperaba esto para nada Pero hay que decir Que Griezmann también Ha bajado de media También es culpa de Griezmann Que Griezmann se vaya El Chelsea para la cláusula Es el Giroberto Vale esto no me parece mal Esto no me parece mal Para nada Sergi Roberto se va Por casi 70 millones Y llega a Cancelo Por 62 Vale son unos 7 millones Más o menos De ganancia Que vamos a tener ahí 7 millones que van a ir bien Para el fichaje de Neymar O el de Mappé Jugador se marcha hoy Es Griezmann Jugador llega hoy Es Andres Silva Vale eso lo tenemos ahí Carles Pérez Y Ansufati Tienen que seguir saliendo No sé cuándo van a llegar Ofertas por ellos Vale Andres Silva Lo tenemos aquí Esto se sigue negociando Sergi Roberto Aceptamos condiciones Sergi Roberto se va Por 70 millones Al Chelsea Me parece una buena Operación Sinceramente Me parece una buena Operación Hay que decir también Que de Dembélé Cuando se vaya cedido No solo nos van a pagar 30 millones Más o menos Sino que además Nos ahorramos el sueldo De Dembélé Eso también hay que Tenerlo bastante en cuenta Esto lo estamos negociando Esto lo estamos negociando Yo a Cancelo Que va a llegar al equipo Vale pues acabamos De hacer un cambio De lateral Que es bueno realmente Creo que Cancelo Viene cobrando un poco más Pero tenemos unos 7 millones Más o menos De beneficio Entre la salida De Sergi Roberto Y la llegada De Cancelo Y Cancelo es mejor Así que es una operación Muy buena La que acabamos De hacer Y solo los que esperan Hay que esperar Con MAP Hay que esperar Con Neymar A ver que A ver que contesta El Paris Saint Germain Vale vamos a ver Vamos a ver que ocurre Avancemos Avancemos en el mercado 20 minutos ya tío Madre mía tío Se nos va el tiempo Con este mercado Es increíble Anuncio de mejor jugador De Europa Virgil van Dijk Es la tercera vez Que veo el premio Pues mira Pues no me lo esperaba Tercera vez que veo el premio Las dos anteriores Lo había ganado Cristiano Esta vez Lo ha ganado Messi Entiendo que porque Estamos con el Barça Entiendo porque Que es porque Estamos con el Barça Porque las dos anteriores Como digo Había sido otro jugador Ojo Presentación de Cancelo A Sancho lo vimos En el campo de entrenamiento Cancelo lo vemos ahora Aquí en rueda de prensa Hombre Es uno de los mejores Laterales del mundo Quitando aquí Mitch Es el segundo Es el segundo Compartido con unos cuantos jugadores Pero Es el segundo mejor Lateral derecho del juego Así que Está bastante bien Está bastante bien Aquí tenemos la presentación De Cancelo Hola me llamo Yo Cancelo Quiero agradecerle a los aficionados Del Barcelona Que me hayan recibido Con los brazos Abiertos ¿Algo más? Nos vemos en el estadio Pues nos vemos en el estadio Yoao Yoao nos vemos en el estadio Ahí está Yo Cancelo Que viene a compartir Lateral derecho Con Nelson Semedo Compatriota suyo Vale Fichaje para el lateral derecho Que es bueno Considero que es Un buen fichaje Hemos mejorado Claramente la posición Es una realidad Que hemos mejorado La posición De delantero centro Vale Falta aquí un jugador Andrés Silva Vamos a ordenar esto Un poco Para que veamos Cómo se nos queda Ahora mismo Cómo se nos está quedando El equipo Vale A ver Ahora mismo Ahora mismo El equipo es este Bueno Más o menos Vamos a poner a Piqué Espérate Falta Piqué Y falta Aquí Rakitic Y ahora mismo El 11 es este Vale Ahora mismo El 11 es este Vamos a guardarlo Y ahora mismo Este es el 11 Esto es así ¿Vale? El 11 es este Con Dembélé como titular Dembélé como titular Sancho, Andrés Silva Y Fati Y a un Sufati como suplentes De momento esto está así Pero la idea es que cambie La idea es que llegue Un extremo La idea es que llegue Mbappé La idea es que llegue Neymar Uno de los dos Los dos no La idea es que llegue Kere también Para sustituir a Todivo Y si sale Dembélé Pues hay que ir a por otro jugador Más De ataque Que sea suplente En este caso Vale Vamos a continuar Vamos a continuar un poco más ¿Vale? Vamos a ver los mensajes A ver qué hay Ha rechazado nuestra oferta Y Mbappé también Que han rechazado por el rol Pero deja de tocarme los huevos Con el rol Deja de tocarme los huevos Con el rol Vale Aquí me dice que Neymar Que es Neymar Pero aquí me dice el PSG Y Mbappé Es decir Que aquí el PSG Ha aceptado realmente Una cesión con opción De compra por Neymar Lo que ha pasado Es que Neymar No ha aceptado Por el rol que va a tener ¿Pero cómo que no aceptas Por el rol que vas a tener? ¿Qué vas a ser titular indiscutible En este equipo, tío? No Yo estas cosas Yo estas cosas Yo es que me caliento Me caliento con estas cosas Porque no las entiendo Vale, una oferta por Wage Jordi Alba Tiene habilidad de capitanía Yo cancelo Ha llegado Se ha marchado Sergi Roberto Vale, vamos a ver un poco Todo esto Pero me caliento, eh Me caliento con estas cosas Porque no las entiendo, tío No las entiendo, eh Y ya me está pasando bastante En estos primeros días de PS Y me está tocando los huevos Me está tocando los huevos bastante Porque no lo entiendo Neymar Que dice que no viene Por el rol que va a tener Pero ¿Cómo que no vienes Por el rol que vas a tener? Que eres Neymar Jr Que tienes 92 de media Que vas a ser titular Indiscutible en este equipo No, es que no lo entiendo Sinceramente es que no lo entiendo Vale, hay que esperar Es que ahora hay que esperar Estamos ya a 27 de agosto Veremos que se va a acabar el tiempo Y no va a llegar ninguno de los dos al final Bueno, Dembélé 31 millones a Juventus Esto lo tenemos aquí listo De momento no lo voy a cerrar De momento no lo voy a cerrar Pero lo tenemos ahí listo Y aquí tenemos ahora Una oferta de cesión por Wage Vamos a cambiarlo un año Y que esto suba Que suba de 5 a 6 millones y medio Por lo menos Algo más Neto Se lo quiere llevar la Real Sociedad 18 de cláusula 18 de valor Págame por lo menos 14 y medio Sé que estoy poniendo el máximo Pero tiene 18 de valor Y 18 de cláusula No Quería pedir 15 de hecho Pero no he podido llegar a pedir 15 Vale, eso de momento se queda así Si no llegan a pagar 15 No se irá Neto ya está Eso está así Y Dembélé, Iñaki y Peña Dembélé e Iñaki y Peña Los tenemos ahí cerrados Tío, a la espera de De novedades El problema es que no puedo No, no Es que hay que esperar ahora Tío El problema es que ahora hay que esperar Para negociar con Mbappé y con Neymar Vamos a buscar Vamos a echar un ojo al mercado A ver A ver que hubiese por ahí A ver que hay por ahí Uy, 95 de media Media punto francés ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No me suena, eh No me suena ese jugador Bueno, aquí aparecen Estos jugadores que aparecen por aquí De verdad que no los entiendo No los entiendo A ver, Cristiano No, Cristiano no Cristiano no A ver, Jafar descartado Evidentemente Cristiano Cristiano descartado también Un delantero como Kane No tiene sentido que venga el equipo Tampoco tiene sentido que venga Güero Ni Ni Lewandowski No, eh Tampoco tiene sentido Salah Porque al final es extremo derecho Puede jugar a la izquierda Según dice ahí Pero no va a tener la misma media Ni de coña Quizá como segunda punta Salah sí es interesante Vamos a Intentar negociar con Con Salah Para tenerlo y por si acaso Como opción 263 de cláusula Yo no puedo pagar 263 por Salah Primero porque no los tengo Habría que negociar una cesión Con opción de compra Lo que vamos a hacer ahora Con Neymar y con Mbappé Es intentar pagar por ellos ahora Con Neymar Tiene 180 de valor A ver, no puedo pagar las cláusulas Pero intentar llegar a un acuerdo Con el PSG No sé Neymar tiene 180 de cláusula Quizá un traspaso por 220 O algo así Quizá se podría llegar a intentar Con Mbappé Lo veo muy negro Porque tiene 200 millones de valor Tenemos solo 230 Subiríamos muy poco Con respecto al valor de mercado Que tiene Mbappé Entonces Creo que Mbappé va a ser imposible Pero Neymar Creo que hay una mínima posibilidad De que venga Y ahora con Salah Pues con Salah Vemos que hay que intentar Una cesión con opción de compra Con Salah hay que intentarlo Porque No creo que me deje el Liverpool Al jugador barato Precisamente Con esto Serían más o menos Unos 225 millones Vale Estos son más o menos Unos 225 millones por Salah Tiene 263 de cláusula Y 150 de valor Intentemos eso Intentemos eso Y vamos a hacer Yo creo un avance más Y con eso dejaremos el episodio de hoy Me gustaría ver el calendario Me vais a parar antes del 31 Vale Si me paran el 29 Pues el 29 Habrá que negociar con Mbappé Y habrá que negociar con Neymar Y habrá que hacer ese último intento Y habrá que ver si Salah contesta Venga Vamos a ver si Salah contesta Vamos a ver si Salah contesta Y vamos a hacer el último intento Por Mbappé y por Neymar Y ya el siguiente episodio En principio Será el último del mercado Vamos al partido contra el Granada Y vamos a ver Que novedades tenemos Vale Pues no hay novedades de ningún tipo No hay novedades con Salah Vale Pues hay que esperar El 31 El 31 El último día de mercado Se va a decidir todo Mbappé Neymar Eh Salah La salida de Dembélé Wague se está negociando también Tío Lo de Wague se podría haber cerrado Lo de Dembélé Lo tengo que aceptar Porque si nos metemos en el último día Y tenemos que negociar todo Se lía Igual nos paran el día 30 Sería ideal que nos parasen el día 30 Sería Sería muy clave Que nos parasen el día 30 Y después Y después ya el 31 El último día Que ya sabéis que va por horas Que cada acción que haces Te consume horas Y tienes unas horas limitadas Evidentemente Vamos a cerrar La cesión de Wague Son 30 millones de cesión Es que son 30 millones de cesión Vale Son 30 millones de cesión Con estos 30 millones Tenemos que traer A un extremo Suplente Tenemos que traer A un extremo suplente Con estos 30 millones Es que tío Creo que sale bastante rentable Porque nos están pagando 30 millones por una cesión Vale Son 30 millones por una cesión Con esos 30 millones Hay que traer Un jugador Un extremo izquierdo Voy a buscar un extremo izquierdo Directamente Porque tenemos a Sancho Que es extremo derecho Y tenemos a Andrés Silva Que es el antrocentro Así que lo que necesitamos En este momento Es un extremo izquierdo Máximo 24 años Y vamos a buscar Por valoración Entre 79 y 82 Incluso entre 78 Vamos a mirar 78 Entre 78 y 81 Incluso Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco Y ahora Vamos a quitarnos aquí Todos estos que son delanteros Estos son extremos derechos Aquí empiezan Los extremos izquierdos Empezando por Vinicius Jr A ver Sinceramente Vinicius No lo veo Tenemos a Bamba Tenemos a Bamba Con una cláusula Bastante baja Daniel Podens Tenemos a Piones Isto Santimina Driussi Vargas Diogo Jota Sar Bamba Oyarzabal Vinicius A ver Bamba Ismail Azar Tío Ismail Azar También tiene ahí Una Una cláusula Bastante baja 23 millones Piones Isto 8 millones de valor 9 Vamos a ir a por Ismail Azar Nos vamos a ir a por Ismail Azar No está convencido De que vaya a tener un rol adecuado En nuestro club Mira voy a ir a por Ismail Azar Y voy a hacer una cosa Mira voy a hacer una cosa Decidme lo que queráis Yo voy a bajar la dificultad De las negociaciones Porque es que si no Al final nos vamos a plantar En el último día de mercado Y nos vamos a quedar Con la plantilla sin cerrar Y no me da la gana Y no me da la gana Y ya estamos viendo Que hay mucha dificultad He bajado la dificultad ¿Vale? Se puede bajar más todavía Lo he puesto en fácil Se puede poner en muy fácil ¿Vale? Se puede poner en muy fácil Lo voy a dejar en fácil De momento Pero es que tío Es que no puede ser Las dificultades que estamos teniendo Tío No pueden ser estas dificultades Porque al final Nos plantamos en el último día de mercado Y nos quedamos con Con la plantilla sin cerrar Como digo Es que no me puedo permitir Que Sarr me rechace Yo no me puedo permitir Que Sarr me rechace Porque si Sarr me rechaza Es que de hecho ¿Cuántos huecos tengo Para negociar ahora? Esto es otra cosa Vale Tengo para negociar Tres huecos Uno es para Sarr Y otro es para Neymar No voy a negociar por Mbappé Porque en este momento Me parece imposible Vamos a negociar Con Ismail Asar Vale Vamos a negociar Con este jugador No está convencido del rol Bueno Tú no estás convencido del rol Pero yo he bajado la dificultad De las negociaciones A ver si eso ayuda Le vamos a poner Tres años de contrato El juego me pone 50.000 Vale Pues te voy a poner El máximo Le voy a poner el máximo Y aquí le vamos a poner 28 de cláusula Vale Te estoy subiendo un poco la cláusula Mira Te voy a poner 26 Ni 28 26 Y le pongo el sueldo Al máximo Yo más no puedo hacer Bueno Si le puedo meter Una prima por partidos Bueno Pues te pongo el sueldo Al máximo Y una prima por partidos Así aseguramos Ya en un futuro Le quitaré la prima Ya veremos lo que hacemos Pero vamos a intentar asegurar Este traspaso ¿Vale? Vamos a intentar asegurar Que este jugador Acepte esta oferta Tío Y que venga el equipo Vale Esto por un lado Por otro Neymar Voy a negociar directamente Con el PSG Para una compra ¿Cuánto me puedo permitir Pagar? 216 Creo que sí Creo que sí Creo que me puedo permitir Pagar 216 234 No me puedo permitir Pagar 234 Sí 216 Claro Si fuese una cesión Con opción de compra Pero es que Yo no sé si va a aceptar No está convencido De que vaya a tener Un rol adecuado En nuestro club Pero es que a mí Me estás tocando los huevos ¿Cómo que no está convencido? Pero Neymar ¿Cómo que no estás convencido Del rol que vas a tener? Es que no entiendo esto De que no está convencido Del rol que va a tener Yo no termino De entender esto Le voy a bajar Un poco la cláusula Le vamos a poner Una prima por partidos Le vamos a poner Una prima por goles Incluso le vamos a poner Una prima por victoria ¿Vale? Le vamos a poner Una prima No al máximo Se lo vamos a poner A la mitad Y a ver si así Convencemos a Neymar Incluso le voy a subir Un poco el sueldo Tampoco mucho Que ya lo tiene Bastante alto Es que de hecho No sé si puedo pagar Es que tenemos 583 del presupuesto salarial Y Neymar Cobraría 516 Ojo A estos datos también Le vamos a poner esto Le hemos bajado la cláusula Le hemos puesto Primas por partidos Por goles y por victoria Y le hemos subido Bueno no Le hemos dejado el sueldo Como estaba Que son 516 Que no es que sea poco Y al PSG le ofrecemos Le ofrecemos 216 Que no Es que no puedo ofrecer más ¿Es esto o...? ¿Es esto o...? Ya no sé lo que hacer ¿Es esto o ya no sé lo que hacer? O igual En el último día Me toca guardar la partida Porque si no Se me van a ir las horas Y no voy a poder traer a nadie Vale Eso lo tenemos Ya listo ¿Qué más nos quedaría hacer? Podríamos intentar negociar Un portero Que venga un tercer portero Vale Sería lo último Lo vamos a hacer ahora Y ya en el siguiente episodio Vemos el último día de mercado No sé por qué estoy quitando esto Vamos a poner esto otra vez Y vamos a intentar encontrar Un portero Joder tío Es lo único ya que Vamos a hacer 8 porteros Vale No hay muchos Vale 8 porteros ¿Quién Tiene una cláusula baja? 4 millones Rosy Rosy que juega en Lanús Tiene 24 años 78 de media Pues mira Pues te vas a venir Te viene a salvarse Mira está Wilker Fariñas Venga vamos a ir a por Wilker Fariñas 5900 Venga Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vale Y así tendríamos un tercer portero Que además sería bastante mejor Que Iñaki Peña Vale Incluso Una cesión ¿Están abiertos? No No están abiertos Pues nada Pues pagamos la cláusula No nos vamos a complicar Cláusula Pagamos la cláusula No está convencido del rol Esta cláusula Se la tengo que poner De así Salario Vamos a poner así Y la prima por partido Pues la vamos a meter prima por partido Es un poco de prima por victoria Y un poco de prima por portatilla cero Mira yo no tengo que hacer más O aceptas esto O te vas a la mierda Wilker Fariñas Aquí Vamos a dejar ya el episodio de hoy ¿Vale? Dejamos abiertas las negociaciones Con Neymar Con Salah Con Ismail Azar Con Tilo Kere Y con Wilker Fariñas Bueno con Tilo Kere Realmente está cerrado Para ficharlo Pero hay que esperar A ver que Cómo avanza el mercado Día 29 de agosto Espero que pare el 30 Va a ser clave que pare el 30 Porque si no vamos a entregar un problema Ya os aviso Y nada más Dejamos este episodio por aquí Menudo mercado Que estamos teniendo Tema cláusula No me convence Cómo funciona En cuanto a cláusulas Para vender Quiero decir Por eso que ha pasado con Griezmann Y veremos Quien es el sustituto de Griezmann Si viene a animar Lo de Griezmann No sé Quizá no debería haberlo vendido No sé Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau